estamos aquí con flor verdad flor le estamos cambiando sus vendajes ella tiene desde que nació tiene como una malformación que es que se le luxan las articulaciones tan pronto se le giran con el sentido correcto como se le giraban hacia el sentido contrario entonces ella anda de rodillas como muchos aquí que tienen problemas como madroño que también tiene una manita mal o rob que tiene en mi melia radial que es mirale ahí apoyada mirale qué gracioso se apoya ahí en su barra del bar no tiene las manitas así deformadas pero se apoya ahí entonces es como así nada y bueno y aquí están pues un poco los que los animales que tienen problemas crónicos que necesitan muchísima atención la verdad que muchísimo muchísima atención y muchísimo cuidado y a flor lo que le hacemos le ponemos como como andar sobre las rodillas y las rodillas no están preparadas para aguantar peso se le hacen úlceras lo que hacemos es blandito como unos zapatos de rodillas para que ella pueda andar y entrar a por su desayuno salir aquí a tomar el sol que le gusta mucho y la verdad es que es un amor porque cuando vamos a cambiar el vendaje pues es algo que llevamos haciendo desde que era bebé y llegó al santuario y es lo que ha permitido que ahora mismo pues flor tenga que tiene dos años vino en marzo a principio de la pandemia y tenía tres meses pues dos años y algo no casi tres y su salud también está muy delicada porque muchas veces cuando tienes problemas exteriores tienes problemas internos a la hora del metabolismo de ingerir la comida y la verdad que es súper bien con un montón de mimitos ella es súper feliz y ya se acostumbrado verdad y luego tiene la lana más pegajosa para el forraje sí y un forraje ya nos han traído la verdad bastante con la situación actual estamos ahí un poco bueno ya os contaremos y aquí marta que está podéis amadrinar igual a flor os podéis hacer la idea de todos los gastos que supone entonces si la madrina es por muy poquito pues aunque sea para todos los vendajes las curas esto que son los apósitos especiales pues la ayudáis a que tenga todos sus cuidados aquí madroño y 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